El nivel de simplificación de los problemas, en todos lados, es espantoso. Digamos, es una política que se basa en obtener el voto a partir de la estigmatización del otro. Bueno, sí, es tan fácil, creo que esto es lo que se está agotando. ¿Y cómo noto que se está agotando? Por la abstención y por la aparición muy atractiva para mucha gente de discursos que empiezan por criticar al Estado, siguen criticando a la política y terminan por criticar a la democracia. Lo vemos acá, bueno, en Brasil es 58 millones de votos. La socialdemocracia fue sustituida en la oposición al PT por un movimiento fascistoide.